BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mociati. Muy buenas noches, hoy día vamos a hablar de historia, de una historia relativamente reciente. Bueno, posiblemente de los generales que dieron el golpe militar en el 11 de septiembre de 1973, el más controvertido, más allá del general Pinochet, fue el general Gustavo Oliva. No solamente porque fue un duro en los inicios con declaraciones fuertísimas, sino que además porque se peleó con Pinochet y finalmente terminó destituido en 1978. Le dijeron de todo, se fue a su casa y posteriormente atentaron contra él ya en democracia, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Acaba de salir un libro, Lee, el general republicano. Gabriela García de Lee, su esposa, lo ha publicado con testimonios no publicados antes, no conocidos, con grabaciones hechas subrepticiamente de conversaciones entre Lee y el general Pinochet. Gabriela García de Lee nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Cuándo supo que estaban estas grabaciones ahí, que estaban, que el general Lee, su marido, las había grabado a escondidas al general Pinochet? Yo de la existencia de la grabadora, aquella que importó desde Miami y supe cuando lo hizo. ¿Que importó la grabadora y que estaba preparando todo esto? Cuando era en la etapa en que era comandante en jefe todavía. ¿Y qué le dijo? Que la hubiera usado para aquello, no. Eso me enteré realmente. Yo creo que no me lo dijo Gustavo nunca. Yo creo que me enteré cuando empecé a leer sus testimonios que los dejó grabados con su voz a partir de... Después del atentado empezó a grabar. Lo que me indica que después del atentado él sintió que si no hablaba ya y terminaba con su afán de lealtad. Porque por eso no lo hizo antes, lealtad por el que consideró superior durante los cinco años de la Junta. A pesar de eso trató de decirle y como no tenía ninguna otra forma, ya en ese tiempo decidió grabarlo. Su marido fue un hombre duro, durísimo, el día 11 de septiembre. Fue uno de los que organizó el golpe, por lo demás, no fue el general Pinochet. Y resulta que ahora aparece como el general republicano. Pero en los inicios fue de una dureza total. De hecho, al que más le tenía miedo al principio era el general Pinochet. Usted sintió que a su marido le tenían terror. Y él se daba cuenta de que su forma de expresarse inspiraba un poco de distancia y de temor. Porque este caballero tan decidido para decir todo, no le gusta a todo el mundo. Pero resulta que era su forma de enfrentar la vida. En las memorias del general Carlos Prat, usted lo debe haber conocido además al general Prat. Sí, poco pero sí. Él dice que cuenta que le dijo a Allende, ¿qué sacó, presidente, con haberse jugado como un hombre para sacar a Rui D'Anjou, un golpista estúpido, torpe y mediocre, si a continuación se iba a jugar de igual manera para poner en su puesto un golpista inteligente, astuto y fanático, como es Gustavo Olí Guzmán? Pregunta del general Prat, Allende, reclamándole porque había puesto su marido en la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. Qué lástima que Prat haya pensado que eran golpistas. Golpista inteligente, astuto y fanático. Lo dice en su memoria. Pero que toda la preparación previa era por contingencias políticas que se pudieran presentar en contra del gobierno de Allende. Si al principio nadie lo cree, pero no pensaban nunca en golpes. ¿Qué dijo su marido en algún momento? Dijo, nuestro anticomunismo no es solamente político, es también visceral. ¿Sintió ese sentimiento visceral de él en contra del marxismo, del comunismo, de los partidos marxistas? Totalmente, pero eso se circunscribía al área de las ideas. Nunca a tomar represalias ni de asesinar, ni desaparecer, ni torturar por las ideas. Si él está en contra de esa parte, siempre. Una de las declaraciones que causó más temor al comienzo es el cáncer marxista será exterminado hasta sus últimas consecuencias. ¿Se acuerda de esa declaración? Claro que sí, y él sabía que eso le pesó en su imagen. Para siempre, ¿no? Siempre. Pero era su forma de decir terminar con lo que la Unidad Popular estaba creando en Chile. No contra los que la promovieron. Le decía a Pinochet, échalos para afuera, pero no los tengas presos. Mucho se ha dicho que uno de los grandes momentos de ese golpe de Estado fue el bombardeo de la moneda porque era un momento simbólico destruir la casa de la República. Y en este libro, bueno, su marido ordenó el bombardeo de la moneda, y en este libro se dice que él nunca se arrepintió de haber bombardeado la moneda. Y otros dicen, bueno, pero si había tan poca gente defendiendo a Allende al interior, ¿por qué no lo tomaron con fuerzas especiales? Y eran muy pocos los que estaban ahí. ¿Qué necesidad había de bombardear el palacio? ¿Qué le dijo su marido? Y que no era por los que estaban adentro. Era porque estaban llamando a los cordones industriales de los cuales nos habían hablado los tres últimos años hasta por todos lados. Que estaban armados, que iban a defender su gobierno. Entonces Gustavo pensó efectivamente que era real. Porque eso era lo que nos hicieron pensar. Y que estaban armados y que se iba a producir una guerra civil ahí. Y eso es lo que intentó con un gesto simbólico del bombardeo de la moneda porque fueron dos cohetes. Fueron dos cohetes que causaron un incendio tremendo. No, no quedó nada de la moneda. Un incendio tremendo. Pero la idea era justamente evitar la matanza. Tanto de civiles, más de civiles probablemente que de militares. Porque los militares siguen la carrera porque están dispuestos. En esa época, en ese tiempo, años 70 y tanto, tener una grabadora pequeña para esconderse en alguna parte no la tenía nadie. No era algo común, ni mucho menos. Todos los aparatos eran enormes, eran grandes. Claro. Y su marido decidió grabar al general Pinochet escondidas. Porque ya se dio cuenta en el minuto que encargó la grabadora, ya la encargó porque se dio cuenta que necesitaba tener respaldo para la historia. Lo que él contó en el libro. Que quería una evolución democrática, que quería una constitución. Ahora, claro, surge una duda también. Si es que él no estaba arreglando su situación para la historia grabando esto. Porque una cosa es que alguien coloque un tercero, un micrófono, entre dos que están conversando. Y otra cosa es que uno de los dos empieza a grabar y por lo tanto todo lo que puede decir es en su favor y el otro no sabe y no tiene idea. Claro que sí. Yo también lo pensé. ¿Para qué le voy a decir? ¿Ah, sí? ¿Pensó que su marido Peña era Pinochet? Por supuesto. Pensé que se puede interpretar como que él mismo trató de hacerse un lavado de imagen al grabar esta conversación. ¿Dudó de su marido en ese momento? Yo sí. Podría estarse haciendo un lavado de imagen. Y dudé de él con respecto a que no supiera nada de la Dina. Y le encuentro razón a toda la gente que aún al leer este libro siga pensando que las dos cosas son imposibles. Pero me convenció. Me convenció de leer. Y yo recién, como le digo, hace poco tiempo, dos años, poco más, poco menos diré, de empezar a escuchar las cintas y no las había querido escuchar. Decirle, o sea, usted hasta ahora, recién, hasta hace un par de años. No había escuchado las cintas ni había revisado. ¿Dudó de que su marido hubiese sido una persona que participó en tortura? Tenía la horrible duda. Pero yo lo quería. Y yo perdonaba. Pero igual me dolía enormemente. O sea que para mí ha sido un descanso descubrir y convencerme ahora a través de esto que no estaba. Yo me convencí perfectamente. ¿Pero por qué usted se convence que su marido no trató de grabar para quedar bien con la historia? ¿Por qué se convence? Porque me cuadra con lo que yo lo vi sufrir esos cuatro años, esos casi cinco años. Sí, sí, no fue nada fácil esa temporada para él. El genio en la casa no le diré cómo era. ¿Cómo era? A Drospo. Se enojaba por todo. Todo le molestaba. Los niños corrían y él, ¡guau! Y él no era así. Era la tensión nerviosa. ¿Y por qué? Ahora me cuadra, pues. Y mis hijos también resintieron mucho, pero ahora que son adultos, ¿entienden? Entienden que en esa etapa el papá era una persona sometida a tal destrés, tensión nerviosa que disparaba nomás. Usted me puede rectificar porque esto lo leí, no sé si es verdad, que en algún momento su marido fue diagnosticado de una neurosis obsesiva de carácter crónico en el hospital de la Fuerza Aérea. ¿Era obsesivo? Tanto como obsesivo no sé, pero sí le gustaba y era exigente con los niños en cosas de estudios. No conducta. Pero en política era obsesivo. Pero que sí que estuvieran al día en sus materias. En política, obsesivo se traspasa lo obsesivo que era por la cantidad de veces que le tocó el mismo tema a Pinochet. Era la desesperación de que no conseguía nada. General, ¿qué va a hacer? Nos ha mentido a todos. Usted y Sudina están detrás del asesinato de Orlando Letelier. ¿Qué se le pasó por la cabeza para ordenar tamaña atrocidad? ¿Acaso se ha vuelto loco, hombre? Grabación que le dijo a Pinochet por el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Se lo he dicho. Pero ya el año 73, es decir, 78 prácticamente. Al borde de que lo destituyeran. Pero él se convenció que Pinochet era responsable del asesinato de Letelier. Por la carta de la Mariana Calleja. ¿Esa carta la conserva? Sí. En que Mariana Calleja le confiesa que ellos eran agentes de la DINA junto con Michael Taulet desde el principio, del comienzo. Y que además habían participado la DINA en una serie de asesinatos. O de intentos de asesinatos como el de Bernardo Letelier. Claro que sí, porque él desde que empezaron los primeros débiles y tímidos comentarios generales, decían por aquí, por allá, parece que resulta que me preguntan por fulano de tal. Él iba donde Pinochet, no se quedaba con la duda, iba donde Pinochet y le preguntaba a él directamente. Y Pinochet le decía, no, hombre, es parte de la campaña internacional. Y él creyó, creyó y creyó. Vamos a hacer un alto, le dejo la pregunta planteada. Resulta que su marido era comandante en jefe de la FACH y la FACH tenía servicios de inteligencia. La CIFA. Y además la FACH tenía 300 hombres en la DINA. Sí. ¿Cómo es posible que no supiera cuando su marido tenía un gran control sobre sus hombres? Volvemos en un instante. ¡Gracias! ¡Gracias! Conversamos con Gabriela García, la esposa del general Gustavo Lee, sobre este libro, Lee el general republicano. Y la pregunta antes de ir a pausa es, ¿cómo es posible que su marido, que tenía un control férreo de la Fuerza Aérea, que tenía 300 hombres en la DINA, 300, que tenía un servicio de inteligencia que dependía de él, la Cílfalo, no supiera nada, 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 porque aquí dice que nunca supo nada de atentado a los derechos humanos. Bueno, de repente reclamaba contra Contreras, hacía algunos reclamos, pero nada concreto, lo suficiente como para que una persona que aquí aparece tan demócrata dijera, no, yo no puedo seguir acá. Eso es creíble, de verdad. Cuesta creerlo, ¿verdad? Pero es que le costó. Y si le encuentro toda la razón, porque a mí me costó. Pero las circunstancias eran muy especiales para mi marido. Él era absolutamente constitucionalista antes del golpe. Por ningún motivo se le pasaba por la mente que tuviera que participar de un golpe de Estado. Eso no era para la Fuerza Aérea, no era para él, no era... No, 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 no. Y durante los tres años del gobierno de Allende empezó a darse cuenta que el país se estaba yendo al hoyo. Que estaba destruyéndose la industria, la economía. Y que tampoco la gente andaba tan bien económicamente, a pesar de que había aumentos de sueldo, pero la inflación, por otro lado, era desatada. Las industrias quebraban, es decir, no quebraban, las expropiaban sin tener ley ninguna. Pero la pregunta es, ¿cómo él no supo nada? Él tenía 300 hombres de la DINA. ¿Ninguno le dijo nada de esos 300, ninguno de los miembros de la inteligencia, la Fuerza Aérea, le dijo nunca nada? Nunca se comenta. Se obedece al superior. Me refiero a las Fuerzas Armadas en general. Pero él era superior. Él era superior de la gente de la inteligencia. Claro, pero me refiero a la gente que estaba trabajando en la DINA. Al ser destinados a la DINA por su comandante y jefe, pasaban a depender del... que el puesto de este caballero, como se llamaba, Contreras, era un coronel nomás. Eso está muy bien, pero cuando se trata de asesinatos, torturas, desaparecimientos, de las peores cosas, ¿cómo ni siquiera uno iba a ir donde su comandante en jefe a hablar y decirle, ¿estos atrozos se están cometiendo asesinatos, torturas? Ni siquiera después cuando los reclamó y volvieron a la institución. O sea... La lealtad. Es un dogma que les inculcan en la escuela, en las tres escuelas, pero hasta la medula. Si él no habló hasta después, que casi lo matan, y empezó después de su atentado, porque pensaba que era desleal contar todo lo que él vivió dentro de la Junta, desde el desleal con Pinochet, que lo había echado. Voy a leer un artículo que se publicó recién, ¿ah? De Fernando Balcels. Y él dice, Pasé por la Academia de Guerra Aérea entre mediados de octubre y fines de noviembre de 1973. Tenía 23 años y no ostentaba ni el perfil ni la relevancia del resto de los presos del lugar. Los detenidos eran principalmente aviadores y autoridades políticas relacionadas con defensa y con finanzas en el gobierno europeo. Fui detenido por indicación de un fiscal de aviación de nombre Cristian Rodríguez Bullón, conocido como el Boca Rodríguez y que llegó por sus méritos a Auditor General de la FACH. Como suplemento salarial, el Boca extorsionaba a los familiares de los presos, pidiéndoles la libertad, vendiéndoles, perdón, la libertad, la vida a sus parientes. Pude ver fe que en ese recinto se torturaba intensa y variadamente. Vi morir hombres viejos torturados durante días, los vi apagarse con un quejido de dolor cada día más tenue hasta que dejaban de escucharse, etcétera, etcétera. Vi golpizas, capuchas permanentes, simulaciones de fusilamiento, Academia de Guerra Aérea, ni más ni menos. ¿Y no se sabía? Gustavo no iba a la academia. Gustavo le preguntó a su general, todos sus generales eran de toda su confianza. Le preguntó a su general que era el jefe de la academia en ese momento, él nombrado por él. ¿Quién era? Matei. Y Matei le dijo que no. Fernando Matei. Fernando Matei. Y le dijo que no. Esto está en el libro. Sí. Y así, al otro que le preguntó fue a Contreras, directamente pasando por sobre su formación, ir a consultar con un, con un, él le consultaba a los generales, no a los coroneles. Y le preguntó obviamente porque tenía dudas, si no, ¿cómo le iba a preguntar eso? Pero lo pensó mucho, él prefería que su par, que era Pinochet, le aclarara sus dudas. ¿Se convenció su marido que en la academia de guerra aérea hubo tortura? Sí, sí, al final sí. Al final sí, pero como le digo, a partir de lo de la Mariana Calleja, ya tenía serias dudas de antes. Pero la lealtad, la lealtad para todo, todo, todo. Aquí sale un general Pinochet, bruto, tosco, en estos diálogos, obtuso, con palabras más bien campechanas, me tienen hasta el paracaídas, ese tipo, otra vez con la misma, respuestas de ese tipo, están grabadas. Por lo tanto, estos son diálogos grabados. ¿Usted conoció a Pinochet? Sí. ¿Lo conoció antes del golpe? Lo conocí muy, no, antes del golpe no. Después. Yo creo que después sí. ¿Y en las conversaciones con usted era igual o solamente era estas conversaciones entre hombres? No, era entre hombres probablemente. Socialmente era muy comunicativo, en el mismo tono, un poco aguasado, así, pero... Pero... Como de buena manera siempre. Aquí dicen que ustedes los espiaban, los seguían, les revisaban su correspondencia. Gustavo se dio cuenta de eso, sí. Yo soy volada de nacimiento y sigo volada igual. No me doy cuenta de nada. No le podría decir, ahora sospecho que podrían estarme grabando, pero puede ser sospecha nomás. En este libro hay grabaciones, grabaciones que son preparadas, obviamente. Los diálogos son preparados. De parte de él, claro. De parte de él, totalmente preparados. Con esto quedaba para la historia y guardó todo esto con mucho cuidado. La pregunta es si él no, insisto con esto, si él no quiso quedar bien en la historia para desmentir todos los testimonios que hay de torturas de la fuerza aérea. Es la duda que queda con este libro. Es un libro histórico, obviamente. Es un libro interesante. Aquí están todos los diálogos. Pero usted dice, después de escuchar esto, con diálogos preparados, ya no tengo duda. Para un lector que lee esto, un libro interesante, ¿usted cree que se elimina la duda? Probablemente no. Probablemente no. Yo creo que mi marido sospechaba que yo también dudaba. Y más bien... ¿Lo conversó con él? Claro. Más bien yo me siento que él me contesta a través de muchas de las cosas que dejó grabadas. ¿Y qué le decía cuando usted le decía, tú torturaste, tú ordenaste a torturar? ¿Cómo se te ocurre? Jamás. Pero esa es la respuesta que le da Pinochet a él, tal vez. Igual. Sí. Pero me convenció que quería que le diga, porque no puedo... ¿Qué más puedo decir? También los generales. No sé si alcanzó a leer el último documento que agregué. Sí, sí, sí. Usted sabe que lo encontré por milagro, porque se me había extraviado, yo ni me había dado cuenta que lo había traspapelado. Y de repente, en el momento oportuno, cuando estaba buscando y eligiendo de todos, si son 20 archivadores, por lo menos, de estos gruesos, ¿sí? Llenos de... claro que mucho diario también, pero documentos que él dejó, que guardó todos estos años. Y me... se me había borrado, como le digo, la carta de los generales que escribieron en el año 90. Y donde le dicen a Matei varias cositas muy interesantes. Ese debió haber estado... Tiene la firma de todos los generales. Prácticamente ya habían muerto dos o tres. Y otro par no quiso participar. ¿Usted está convencida que en la Academia de Guerra Aérea hubo asesinato, hubo tortura? Con los testimonios de tanta gente que lo sufrió, no puedo dejar de creer que sí fue cierto. Y que Matei entonces participó de eso. Porque era el jefe ahí. Él era el jefe y cuando se le preguntó directamente, Gustavo, digamos, le pregunta, dice que no, que no y que no. Pero ahora se convence. ¿Cuál es su convencimiento ahora? Tiene que haber sabido, pues. O sea que... Era el encargado de todo lo que pasaba en la Academia. Era el director de la Academia. Yo sé que para usted Matei es un asesino. Punto difícil. Si mató, será asesino. Pero él a su vez está muerto y a mí no me gusta hablar mal de los muertos. ¿Se viene una segunda edición o no? ¿Hay más material? Estoy pensando, queda, queda. Pero me gustaría que fuera con una investigación absolutamente ajena. Ya no basada en los documentos que están, que dejó Gustavo, sino en una investigación totalmente libre. Independiente. Independiente. Ese era el término que se me iba. Independiente de mí que contrato el servicio, por supuesto. Pero no me meto en el asunto. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias a usted, Tomás. Y a ustedes muchas gracias. Este es el libro. Lee, el general republicano de Gabriela García de Lee. Buenas noches. Buenas noches.